España ha vuelto a la cima, son los tetracampeones de Europa. Por si quedaba duda de cuál era el mejor equipo, la furia roja de Luis de la Fuente se coronó por segunda vez en su historia con paso perfecto en la Eurocopa de 2024. Y es que desde aquella edición de 2012 donde lograron el bicampeonato con una generación dorada, el equipo ibérico no tenía presencia en la final del ajuste europea. Se repusieron de aquella semifinal perdida ante Italia en 2020 y tomaron muy en serio su revancha siendo lapidarios con ellos en fase de grupos. Y sí, en el grupo de la muerte. Por si fuera poco, en el camino le cortaron el sueño continental a leyendas como Luka Modric, Toni Kroos y Kylian Mbappé. Y sin tantos reflectores, armaron un equipo que merece ser recordado. En la portería había seguridad con un Unai Simón inspirado. Dani Carvajal se encargó de liderar al equipo. Dani Olmo y Nico William se cansaron de brillar por las laterales. Rodri impuso el ritmo con su experiencia. Y qué decir de la nueva joya de 16 años, el pequeño gran Lamin Yamal que sin duda terminó de maravillar al mundo con esa explosividad y talento único. En la Eurocopa de 2012 ganaron el título ante Italia. Ahora, 12 años después, vuelven a lo más alto tras imponerse a Inglaterra, quien ha perdido dos finales consecutivas. Con esto, ya son cuatro títulos de Eurocopa para España. Han superado a Alemania y son los máximos campeones en esta competición. Y si mantienen las bases de esta generación totalmente rejuvenecida y muy prometedora, vaya que podrían venir muchos éxitos más.